¡Primer round! García, siete y cero con cinco knockout. Y le dicen el burro, pega duro. Es correcto, Manny Morales el anunciador de esta carcelera de Cetille. ¡Vámonos! Bueno. Salto número uno. Así que García con el pantaloncillo en verde, vivos en blanco y rojo, de negro para... Un buen boreado. O sea, ya metió el gancho de mano izquierda. Buen combate. Y mayor tamaño para García, colocando el gancho de izquierda. Es un pegador, es un finalizador, además con más experiencia también. Acompáñenos, acompáñenos ahí en las redes sociales, en Instagram. Muy bueno. Para que interactúe con nosotros durante toda la transmisión. Hoy desde Tijuana. Añana tenemos doble transmisión de boxeo. Bueno, pero para el tache a Lor. Parejo. Parejo. Ahí van de nuevo. Le gritaban, levántalo y rápidamente le metes un percito de mano derecha. Cross de izquierda. Para poner orden este burro García. ¡Uy! Ahora Lígado. Tremendo gancho le clavó ahí. La zona espástica. García. Domina el combate. Y creo que las deficiencias quizás defensivas de cada uno se contrarrestan con esto, con el ataque. Van a eso, van a intercambiar. Excelente. ¡Uy! ¡Qué hopper! Metió ahora a García de las tinieblas. Otra vez metiendo, buscando al cuerpo. Combinación de tres. Ajá. Y retrocedió por ahí a Lor. Buena guardia. Sintiendo la pegada. Buena guardia. ¡Buen round! Excelente, Aperta. No lo deja entrar. Gancho de izquierda. Ahora sí mete la derecha. El Tachi a Lor. Gancho de derecha. Últimos... 40 segundos de este round número uno. Lo domina. Ahora domina. ¡Bien! ¡Bien! Boco, uno, dos. Boco margen. Saliendo un buen combate. Boco margen de maniobra, ¿no? Le dejan ahí a... Un buen round. A Cornelio Alor. Mucho alcance. Lo sabe aprovechar bien. Y cuando sabe que se viene Cornelio de frente, le mete esos super zonas. Buen orden. ¡Wow! ¡Bien! Excelente. ¡Bien! ¡Bien! Y el campanazo, ya venimos. Segundo round. Tachi a Lor de pantaloncillo negro, el Burro García. Comenzó. El de verde, mayor alcance. Bueno. A ver cómo estuvo el primer asalto. Un round complicado para Cornelio. Le costó trabajo entrar. Sí conectó un par de ganchitos. Pero creo que el que ha estado gobernando las acciones en el enzogado es el Burro García que recibe doble ganchito. Bueno. Lo estaba sorprendiendo Renato Bermúdez. Otra vez. Lo mismo, salen a fajarse Salen a buscar ese golpe de contundencia Creo que la clave, repito, para García Ha sido esa mano zurda Con potencia, lanzando el gancho Ahí lo busca Muy bueno Sí, en corta distancia Hacer para el Tachi Alor Ahí se están trabajando de nuevo Despoder a poder, en corta distancia El fuego cruzado Parejo Qué buena mano Las esquinas por ahí, desesperadas Dando instrucciones Cross de izquierda Excelente Genial Y en muchas ocasiones, a cortes a distancia Cornelio Domina el combate Pero cuando utiliza Cuando utiliza los golpes largos García le va bien O lo puede mantener a raya Claro Muy bien Sí, que le hace falta quizá un poquito más de constancia Con el jab de mano izquierda Para después empezar a rematar Buscar el hígado como ahora Tomar esa distancia que le permita A él colocar Con fuerza sus golpes Buena guardia Y se está quedando ahí Alor Van a intercambiar de nuevo Los bombazos Escuchando la barrera del minuto En el round número 2 Se quedó mucho rato por ahí Alor en las cuerdas Y varias veces Lo conectaba a las zonas plantas El Tachi con las manos abajo En los momentos Ahí vuelve a meterle con potencia Ese gancho de mano izquierda Marca registrada del boxeo mexicano El auper también Le gana el viaje en el jab Por el alcance Un buen round Y además tira el jab muy lento Cornelio Alor Se queda Y ahí aprovecha El burro García Que vuelve a conectar Allá las zonas blandas Hasta ahora ha podido Digerir todo lo que le lanza En combinación de 2 y 3 Le fue con todo El burro García Así va a finalizar este asalto Tercer round Vimos al asalto número 3 Gracias por acompañarnos En ESPN Nocaut en América Latina Comenzó Primer combate De esta noche de viernes Un buen cross Cornelio Alor El Tachi Alor El de pantaloncillo negro de verde Para el burro García Un buen boleado En este round número 3 Después de 6 minutos de acción En territorio tijuanense De nueva cuenta Es el burro García Quien comanda las acciones Ahora Cornelio responde Con golpes a la zona hepática Pero repito Ese ya Lo lanza lento Y además está recibiendo Mucho Andrés Bermúdez Muy bueno Sí, recibiendo mucho Pero ha sido la tónica De la pelea Desde el principio Es lo que se espera De este combate García Quizá mantenga A su rival ahí Conectando buenos golpes Pero sí le devuelve Cornelio Ahora los golpes de poder Siempre han sido del burro Desde el principio De la pelea Parejo Qué buena mano Oh, metiendo buena La mano izquierda Por ahí a Lord Cross de derecho Cross de izquierda Ahora con un pasito Se le va a dejar Dejando fuera de distancia Genial Y del otro lado El burro García Que es Tiene mucho Nocaut Pero por acumulación No se ve que sea Noqueador De un solo golpe Claro Al burro está aprovechando Eso La diferencia de tamaño Excelente Y se ve inmenso Por momentos Al lado de a Lord Que se queda demasiado En las cuerdas Y por ahí entonces Van a venir Los bombazos Qué bonito Óper y gancho de izquierda Combinación salvaje Una guardia Ha llegado Y aguanta garganta Qué guerra Desde Tijuana Este es el boxeo mexicano Y usted lo disfruta Con nosotros Buen round Bueno Hubo respuesta Finalmente Por parte de Cornelio Alor Ahí se puso Al tú por tú En contra del burro García Nos regalaron instantes Que prenden a la fanaticada En este inmueble En las onzas Al tú por tú Pero recibió Los golpes O sea Quizá con el tú Un par Cuando estaba en la cuerda Pero se llevó Una tremenda andanada De parte Del burro García Que eso Oh ahí lo conectan Que eso Un buen round Puede ser la única opción Que tenga En estos momentos Cornelio Porque Ir hacia atrás Quedarse en las cuerdas Y demás Le van a dar Una repasada Y se va a terminar Uno más A sonar el campanazo Cuarto round Me gusta eso Comenzó El hombre ¿Se acuerdan del papá De Broner? Bueno Un buen cross Bueno El papá de Broner Le peinaba El poco pelo Que tenía Un buen bollado ¿Te acuerdas? A manos de piedra Creo que también En su momento Lo arreglaban Ahí está La 30-27 No, no, no Olvídate Eso no fue Eso no era peinada Eso una vez Le acararon la peluca O las extensiones Trata de meterse allí El tachialor Muy bueno Muy bueno Bueno Lo mandaron a trabajar A las horas blandas A Cornelio Trata de hacerse pequeño Ante los embates Oh, fuerte cruzado Parejo Cruzado de mano derecha Una buena mano Una vez forcejeando allí En el cuarto round De la pelea Cruz de izquierda Cruz de izquierda Hoy desde Tijuana Los saludamos aquí Dispiendo Y bueno Otra vez castigando A Rigo abajo En plan destrucción Para el Burro García Se van a venir Un minuto de infracción Desesperado Muy bien Por ahí a Loh Recibiendo mucho castigo Opa Tan valiente El olor a pólvora Ha llegado Lo había mencionado Y está muy pendiente El referir Otra vez ese óper De mano izquierda Un machacador De rivales El Burro García Y poco a poco Buena guardia Ha ido lastimando A su rival Y ya siente los golpes Está lastimado Por Nelly Sí Abrumado Sí no deja de lanzar Pero sí está Abrumado Sí Excelente Aperta 30 segundos Gancho de izquierda Hacia atrás Nuevamente Ahí en las cuerdas No es buena idea Gancho de derecha El referir El referir se pone muy cerca Para decirle Que tiene que responder Trata de amarrar Lo domina Y comprar un poquito De espacio De tiempo Y de oxígeno La domina Eso Acerca la campana Un buen round Se va a venir el penúltimo round De la pelea Quinto round El penúltimo round Número 5 Suena la campana Bueno A ver cómo anda la tarjeta No 40-36 Del otro lado Vemos a Cornelio Alor Aguantando todo Buen boleado Sí abrumado Pero también no sé Si Estés de acuerdo Renato Andrés Hacia el final Del cuarto episodio Vi un poquito ya cansado También al burro García Así que Garantía de knockout Quizá en este Inicio de transmisión Quizá no tengamos Igual creo que Sin problemas En este momento Con el tema De las tarjetas Para García Muy bueno Que sigue metiendo presión Porque es el que sigue conectando Muy bueno Le da continuidad A Cornelio Y cuando lo intenta En la corta Recibe también Castigo de su rival Vale hijo Otra vez Los dos Se dieron con el Opel De nuevo Combinación muy bien Pero no se queda con uno Recibe tres y cuatro Suelta dos Y por ahí vamos Excelente A Cornelio le da igual Recibir que Tres que cuatro Que cinco Con uno que pueda Regresar Con eso está contento Domino el combate Claro Claro Muy bien De verdad Que Buena guardia He hecho un cuento Van de nuevo El gancho al hígado El gancho al hígado Pero Buena Excelente Acerca Gancho izquierda Y no está lloviendo Aguas con el burro Aguas con el burro Esa misma Diferencia de tamaño El burro aguanta Los mejores golpes De Cornelio Pero cuando el burro Es el que pega Con contundencia Hace retroceder A su rival Que bárbaro Como se dieron Se brindaron Ante la fanaticada Aguantó todo Cornelio Uh Oper y gancho Que recibe Cornelio Se va a terminar Muy bien El penúltimo round Wow Excelente Sexto round No es cualquier cosa Comenzó No Carvero Último round Los últimos tres minutos De acción Y adrenalina De esta pelea Buena peca Ya la tarjeta Más o la vía Si Y el que estaba haciendo El mejor round Por ahí De De Cornelio Buen combate Regresa con mucha fuerza A García Echándole el camión Por encima Como decía Andrés Bermúdez Y pone orden Veamos Y al knockout Muy bueno Otra vez Muy bueno Lo intentó El burro García Luce difícil Noquear a Parejo Alor Acaban de meter Tremendo gancho De mano izquierda Parejo Qué buena mano En combinación De cuatro y cinco Golpes Y lo cruzaba Con tremenda Mano derecha García Excelente Genial Bueno Hay que reconocer Que Cornelio Se la está rifando Como puede Desde donde puede Con las desventajas Que son notables El referín Muy pendiente Ahora Claro No Y le queda Mucho tiempo Todavía No, no Tiene mérito Se ha rifado Desde el principio De la pelea Anturo Complicadísimo Paral Por el tema Tamaño Otra buena Combinación Del burro Ay, ay, ay Creo que En una de estas Ráfagas Buena guardia La gente Con burro 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 Los presentes Acá Tijuana Con los segundos Excelente Aperta Gancho De izquierda Gancho A la derecha Ahí le dicen Da lo último 40 segundos Un bombazo Que pasaba cerquita Lo domina Lo conectaba Medias Claro, domina Eso Se va a terminar La pelea Un buen En el medio Del ring Burro García Metiendo El hígado Tremendo Como se pudo Quedar de pie Como aguanta Este Alor Excelente Trata De amarrar Cuidado Con el burro Otra vez Al hígado Me dolió A mi Parado Soltando Bombazos Y ha terminado El combate Y de qué manera Terminó Este pleito Lo buscó Lo intentó Lamentablemente No le llegó El knockout Pero desde el round Número uno El burro García Estaba tratando De finalizar La pelea Superioridad Manifiesta Bien lo dices Renato Bermúdez Desde el primer Instante De esta Contienda No le alcanza Al burro García Y Cornelio Por más que lo intentó No le hizo Ni cosquillas Al burro Así que 60-54 6-0 Zapatero Para El burro García Luego de este Gran combate Luego de seis Excelentes rounds Nos vamos A la decisión De los jueces Los tres jueces Francisco Pacheco Abraham Pacheco E Hipólito Pérez Coinciden en las tarjetas 60-54 Para el vencedor Por decisión Unánime El burro De Tijuana Jorge García Ya la lleva Jorge García El burro